El programa Más Deporte Más Futuro patrocinado por la compañía y sus distribuidores independientes está en línea con uno de los pilares de nuestra compañía, promover un estilo de vida saludable. En Colombia hemos decidido apoyar el fútbol aficionado en las categorías juveniles y estamos hoy teniendo una actividad muy importante al integrar a los entrenadores de los equipos de fútbol de las categorías juveniles que patrocinamos en Bogotá. Profe, ¿usted por qué decide vincularse a este tipo de proyectos que impulsan el desarrollo del fútbol en Colombia? Bueno, porque creo que de eso se trata. Tenemos una responsabilidad social y deportiva con el país. Yo creo que las personas que van adquiriendo un poquitico de experiencia tienen casi que la responsabilidad y la obligación de compartirla con los que están empezando. El programa Más Deporte Más Futuro cuenta hoy con más de 6.000 niños patrocinados en Bogotá y Antioquia en más de 140 equipos que tenemos hoy y en las categorías principalmente entre los 12 y los 16 años. Hemos hecho algunos eventos en Medellín, sobre todo porque con los niños me siento totalmente comprometido con la juventud, con el país y creo que esta es la mejor forma de uno devolverle a la vida todo lo que le da permanentemente. Les brindamos implementos deportivos, es decir, uniformes y balones de fútbol para la práctica del deporte. Un saludo muy cordial para toda la gente que ve este canal, su canal, espero que nos acompañen permanentemente.